Un saludo, queridos, ¿cómo estáis? Estamos con Indica, la demo de un juego que se lanzará a mediados del 2024, más o menos seguramente para mayo o agosto. Desarrollado por OddMeter, un grupo de programación que tiene solamente dos personas y publicado por 11 Beatles. Así que podéis ir a Steam, podéis descargaros la demo. Bueno, pues la hemos jugado y la hemos disfrutado. Está bastante bien, tiene unos gráficos muy coquetos, queda muy chulo. Es un juego que está basado en la historia de una especie de monja o sacerdotisa ortodoxa, o al menos eso es lo que da la sensación de que está todo ambientado en una religión muy parecida a lo que es el cristianismo ortodoxo ruso. Y todo en el ambiente, en una especie de steampunk, donde se mezcla la tecnología del vapor, que es una tecnología de finales del siglo XIX, con una ambientación de finales del siglo XVI o XVII incluso. Aunque también parece que han mezclado elementos de la revolución bolchevique. Bien, pues la premisa es que un preso que ha escapado de una prisión, que es un iluminado que ha tenido una epifanía, se ha encontrado con esta monja y la ha secuestrado para poder salir del lugar, de la cárcel. Esta monja al final ha empatizado con él y le está echando una mano. Le cree porque él dice que es un elegido de Dios para hacer, pues no sabemos bien qué misión. Lo peculiar de esta monja o novicia, tiene una voz interior, oye voces. Un personaje que da la sensación que es una especie de diablillo o de demonio que le está constantemente atormentando, dándole consejitos todo el rato y tiene una especie de debate interior. Cuando este diablillo le habla, pues nos va dando pistas y es como una mecánica de rompecabezas cabeza muy interesante, que realmente es lo que me ha llamado la atención. Aparte de los gráficos, ¿no? Que, oye, pues quedan muy aparentes. También está bastante bien el tema de la exploración. Lo que ocurre es que, bueno, lo que yo he jugado en esta demo, pues seguramente se habrá corregido. Hay momentos donde no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Hay algo raro, ¿no? Falta indicativos, alguna señalita, a veces aparecen esos ítems de interacción que no son necesarios, son redundantes, y otras veces pues no lo hay, ni siquiera una pequeña ayuda, un pequeño comentario, ya que nuestro compañero, el preso herido, pues de vez en cuando nos habla y también nos da pistas, nos dice, es por aquí, es por allá. Bueno, está curioso. Y tiene escenas de acción, eventos también, tiene muchos eventos en el tiempo. O estos eventos que se hacen pulsando ciertas teclas o intentando escapar en una dirección concreta y que funcionan con la mecánica de ensayo y error. Así que está bastante bien el juego. Tendrán que pulir eso, porque realmente he tenido un problema grave con la demo, que es muy cortita, y es que como las mecánicas van apareciendo poco a poco y se mezclan bastante, se mete esta como del rompecabezas, las voces interiores, la epifanía, la exploración de los lugares, y luego resulta que tienes que utilizar el entorno como una especie de elemento exploratorio, pero para poder pasar, para poder ayudarte. Y bueno, nos tendrían que haber indicado en los primeros momentos o en algún momento de que se debe de buscar también en los elementos del escenario, para poder superar ciertas barreras, que de repente, pues bueno, no podemos saltar o algo parecido y necesitamos hacer algo, ¿no? Como la parte esta del hielo, que yo tuve que mirar por ahí, a ver cómo el che se pasaba, porque no, no, yo no me di cuenta de que el hielo se levantaba lo suficiente como para que podamos subirnos a la tarima. Y es un poco rollo, porque además que una parte del escenario, porque si estamos encerrados ahí, nos daríamos cuenta si se hubiese caído algo y nos hubiésemos quedado enfrente de la tarima y viéramos que se levanta un poquito, pues nos hubiésemos dado cuenta de que habíamos metido mecánicas prácticamente de rompecabezas de acción. Pero bueno, está bastante bien y esperamos con ansia que saquen el juego completo. A ver qué tal este título de suspense y cierto drama y comedia, porque hay un tema como por ejemplo la música del trailer. es una cosa extrañísima que han metido una música muy extraña y luego pues ese diablillo burlón que le habla a nuestras novicias. Pues es un poco rarito. Entonces no sabemos si es que el juego es dramático o es cómico, no sabemos a dónde tiende. La cosa es que desde luego la administración es muy oscura, es todo muy oscuro, muy digamos un poquito angustioso, porque todo es monocromático y te da la sensación de que es triste, hay tristeza por todos lados. Así que incluso con la inclusión de estos santos tallados en madera que vamos encontrando, buscando ciertos altares que son como puntos de guardado y bueno pues y cosas que parece que están fuera de lugar. El diseño este que aparece pixelado de cuando conseguimos puntos. Una cosa un poco rara, no me gustaría ver hasta dónde han querido llegar o qué es lo que quieren proponer. La sensación de que no saben con qué están tratando. Entonces, bueno, a ver qué tal el juego completo. La demo está bien, pero presenta algunos pequeños fallos de diseño de niveles. Cuando digo diseño de niveles es que el jugador a veces se pierde y no hay que poner las cosas fáciles al jugador, siempre le tienes que indicar pues qué es lo que debe de hacer. Luego el puzzle que lo resuelva él, pero al menos darle, decirle, mira, estas son tus herramientas y así se trabaja en este juego. Y así debería más de ser todos los juegos, ¿no? Para eso están muchas veces los juegos con tutoriales ya parten de un error de diseño. Quiere decir que el juego no es lo suficientemente intuitivo y te tienen que explicar de forma detallada cómo se juega para que aprendas y disfrutes. Si no te lo enseñan, es probable que lo dejes o que te frustres o que no consigas avanzar. Bueno, pues este es el caso que no han conseguido hacer una especie de tutorial inicial lo suficientemente claro como para que nosotros podamos usar los elementos del escenario. Esperemos que eso no ocurra. Así que dejo por aquí el enlace de la partida completa que tengo por ahí. No es muy larga y bueno, pues yo creo que es interesante. Al menos la ambientación es bastante original. No suele haber muchos juegos ambientados con el tema religioso, aunque sea una religión muy extraña, un poco rara, ¿no? Porque todo te suena, pero todo es extrañísimo. Porque no hablan de Jesucristo, no hablan de Cristo, pero sí que están los santos. Luego se ve todo que es de la religión ortodosa, pero no es la religión ortodosa. Es una cosa un poco extrafalaria. Pero bueno, está bien. Es original y tiene una pinta, al menos en el apartado artístico, bastante chulo. Así que bueno, pues invito a que os bajéis la demo y la disfrutéis. Y si veis más fallos de ese estilo, del diseño de niveles, pues se lo comentéis a los autores para que lo puedan corregir antes de que saquen el juego. No han dado fecha, pero se supone que será a mediados de año. Así que nada, os invito a ver este. Indica que es un juego muy chulo, muy original.